¿Cómo están cracks? Saltamos a la cancha de la información con 11 titulares, lo que debes saber al inicio del día. Dejando en claro que no era una queja, Ronald Koeman dijo que cree que Messi puede jugar mejor. Puede ser que en este momento su rendimiento puede ser mejor, pero está feliz, está trabajando y quiere ser el capitán. No tengo ninguna queja y también tuvo mala suerte con el poste, dijo el entrenador del Barça. Se confirmó que Martin Odegaard tiene una rotura muscular, por lo que estará fuera de las canchas por aproximadamente un mes, en los que se perderá seis partidos entre Liga y Champions. José Mourinho explicó por qué Gareth Bale no fue titular. La decisión de no ponerle de titular fue una buena decisión. Se trataba de demostrar que no tiene una bonita silla esperándole a que se siente allí a las primeras de cambio. En este equipo todos tienen que pelear, por supuesto. Ahora está en otro equipo. Le deseo lo mejor, pero ya no es uno de nosotros. Jugaremos contra él e intentaremos vencerlos, dijo Kylian Mbappé sobre enfrentar a Edinson Cavani. En el fútbol, como en la vida, creo que todo sucede por una razón y es importante tratar de mantener la calma. Me aseguraré de regresar mejor, más en forma y más fuerte que nunca, decía parte del mensaje que Virgil van Dijk publicó tras su lesión que lo dejará fuera entre siete y ocho meses. Tutosport en Italia asegura que entre Paolo Dybala y la Juventus hay tensión, pues la joya habría discutido con Fabio Paratici, director deportivo del equipo. Dybala, que por diversas causas no ha debutado en esta temporada, tampoco tendría la mejor relación con Andrea Pirlo, dice este medio. Lo veo bien, contento, trabajando. La temporada es muy larga, será un jugador que nos dará mucho, como hasta ahora, dijo el portero neto sobre Griezmann. The Zone en Inglaterra dice que los Wolves quieren renovar a Adama Traoré ofreciéndole un salario de 110 mil euros semanales. El nuevo acuerdo sería por cuatro años más de contrato. Entre rumores de salida y problemas con la directiva, Jeffrey Gondoglia sigue sin entrenar y ya cumplió 10 días sin trabajar con el resto de sus compañeros en el Valencia. Prensa en Inglaterra menciona que Federico Valverde está en la mira del Manchester United, pensando en el siguiente mercado de fichajes. Mientras que en Francia, Sport Mediaset publica que Christian Eriksen interesa al Paris Saint-Germain y podrían buscar su fichaje en este mismo mercado de invierno. Esas son las noticias que debes conocer en este momento. En el segundo video del día habrá más información. No olvides suscribirte al canal. Yo soy Leslie y nos vemos en el próximo video.